Música Damos la bienvenida a Verónica Arevalo, directora del proyecto A Través de la Cascada, quien nos va a informar los avances de este proyecto que se desarrolla ya desde hace algún tiempo aquí en el Cantón Girón. Verónica, bienvenida, buenas noches, coméntenos, ¿cómo avanza el proyecto? Buenas noches, señor Eloy, muy buenas noches a todos quienes siempre están pendientes de las noticias del Cantón Girón mediante este prestigioso canal, bueno, a través de la Cascada, como algunos ya lo saben y para quienes no lo saben todavía, y a través de la Cascada es un proyecto independiente, social, turístico, cultural, denominado Viaja a un Mundo donde lo fantástico es posible, creado con el objetivo de promover todos los atractivos que tiene el Cantón Girón y de esta manera posicionar al Cantón Girón y así mostrar al mundo que Girón es un lugar maravilloso. ¿A qué haces referencia independiente, Verónica? Me hago referencia a que es un grupo independiente que está impulsando este proyecto, un proyecto que nació ya hace dos años, no tenemos el apoyo gubernamental de ninguna entidad que tenga que ver con la parte turística, con la parte cultural, es por eso que se llama Independiente, porque es un grupo de jóvenes que estamos haciendo, a la cual yo estoy a la dirección. Ahora, ustedes han recibido auspicios de entidades particulares, ¿cómo se ve canalizado esto y cuál es? El auspiciante siempre necesita un beneficio por justamente el auspicio, entonces, ¿cómo se van canalizando estas situaciones? Claro, bueno, para nosotros poder cumplir el objetivo, lo que nosotros hicimos, por ejemplo, es el de crear una comunidad digital para poder promocionar todos los atractivos turísticos que tiene nuestro Cantón. Al hablar de Cantón-Girón, no estamos hablando únicamente de los atractivos del centro cantonal, sino también de la parroquia de la Asunción y de la parroquia San Gerardo. Hemos creado esta comunidad digital para poder promocionar e impulsar el turismo en el Cantón. Y hasta el momento nosotros contamos con más de 420 mil seguidores, tanto a nivel nacional, Latinoamérica, de Estados Unidos, gente de Europa, y también contamos bastante con el apoyo de los migrantes. Mediante estas páginas nosotros estamos impulsando también a las empresas que nos están apoyando, a la empresa privada que siempre nos está apoyando desde un inicio, y a la empresa privada que también se está uniendo últimamente para apoyar el proyecto a través de la cascada. Es una especie de medios de comunicación digitales. Claro, únicamente esa fue nuestra herramienta principal, con eso logramos llegar a 1.9 millones de personas, tanto a nivel del Ecuador como a nivel de Latinoamérica, como le decía también Estados Unidos, un alcance bastante amplio. Cabe recalcar que, por ejemplo, estamos en las plataformas de Facebook, de Twitter, de Instagram. En Instagram, cuando hacemos nosotros un post, por ejemplo, llegamos a un alcance de 25 mil personas. En Facebook también tenemos un alcance muy grande, al igual que en Twitter. Es decir, tenemos alcances bastante grandes, bastante amplios, que ha hecho que el Cantón Girón se conozca bastante a nivel nacional. Ahora, dentro de esta comunidad virtual, digital, también se promociona la impresión de un libro. Claro, bueno, en este caso, valga recalcar los objetivos que nosotros nos planteamos, el objetivo principal es reactivar la economía en el Cantón Girón, generar progreso, el de incentivar la lectura, y con ello también conlleva el cumplimiento del último objetivo que tenemos, la presentación del libro, que igualmente se llama A Través de la Cascada. Un libro que ya se ha estado promocionando y que también estamos ya próximos a la publicación del mismo. Únicamente estamos esperando cumplir los otros objetivos para poder terminar ya con la, y culminar con la presentación del libro A Través de la Cascada. Con la presentación del libro concluye el proyecto. Concluye la primera etapa del proyecto. Estamos trabajando ya con nuevas ideas para ver si viene una segunda etapa dentro del proyecto A Través de la Cascada, y para esto seguir impulsando el turismo en nuestro Cantón. ¿Por qué digo seguir impulsando? Porque A Través de la Cascada es el primer proyecto que se fijó en impulsar el turismo en el Cantón Girón. Comenzamos hace dos años cuando nadie hacía absolutamente nada por el turismo, por generar progreso en el Cantón Girón, y es el proyecto A Través de la Cascada quien inició ya impulsando el turismo en el Cantón. Ahorita con lo cual nosotros ya tenemos bastantes resultados, resultados positivos que han hecho con el apoyo incondicional de toda la gente mediante lo que son redes sociales. Tenemos contabilizados también que bajo el proyecto A Través de la Cascada tenemos la visita de más de 110 mil turistas a nuestro Cantón, y no hablo solo que llegan a las cascadas, sino también llegan a la Casa de los Tratados, al Mirador de Fasana, a la Laguna de Xogra, en la Parroquia de San Gerardo, al Bosque de Piedras, al Mirador de San Alfonso, al Centro Parroquial de la Asunción, al Valle de Yunguilla, en la Parroquia de la Asunción, y también a algunos otros lugares que nosotros estamos mencionando, en redes sociales, y que la gente siempre está preguntando en nuestras redes de cómo llegar a cada uno de los lugares. Sin dejarle de lado también, que a más de las redes sociales también estamos manejando la página web www.atravesdelacascada.com, donde encuentran toda la información turística del Cantón, y también la información en general del proyecto. No es un tanto medio egoísta decir, nadie ha hecho nada antes por el turismo, siempre lo ha habido, ha habido, bueno, el propio municipio, pues es su obligación, y a través de otros medios, las personas operadoras de los lugares turísticos mismos han promocionado todo esto. Puede ser que sí, pero en realidad nosotros le vimos al turismo, al impulsar el turismo en el Cantón Girón, le vimos con una visión grande, con una visión que trascienda fronteras, no únicamente quedarme con un evento, para decir, hago un evento un fin de semana, y estoy impulsando el turismo. Si impulsa el turismo, quizá el turismo interno, pero nosotros hablamos de posicionar el Cantón Girón a nivel nacional y a nivel internacional, es decir, nosotros queremos trascender fronteras con esto. Y lo hemos logrado porque el proyecto a través de la cascada también lo hemos promocionado en lo que son, con el apoyo de los medios de comunicación, lo que son nacionales, hasta el momento nosotros tenemos contabilizados también 110 espacios que nos han brindado los medios de comunicación, como televisión, en prensa, a nivel nacional, promocionando nuestro Cantón Girón. Entonces eso ha hecho que también se vea grande al Cantón Girón y que la gente empiece a llegar al Cantón Girón. Claro, bueno, yo le comentaba esto también porque me vino a la memoria, le hablo de unos 25, 30 años atrás, vino a Girón, medio de comunicación nacional, que era TC Televisión, antes Telecentro, Canal 10, con un programa, no recuerdo exactamente, Antonio Hanna, si no estoy mal, promocionaron, mostraban al chorro, mostraban todas estas imágenes, mostraban en ese tiempo la panadería del Don Segundo Huamán, los dulces de almidón, uno de los pioneros. Entonces, por eso decía, no es un poquito egoísta decir que hace dos años ha nacido el turismo en Girón, pero cuando tenemos registros mucho más anteriores. Claro, no, que hayan estado promocionando, que hayan estado mandando a medios de comunicación, quizá nadie dice que no, no, pero sin embargo el impulso, el impulso que se dio, o sea, prácticamente sí inició desde hace dos años, porque ahora nosotros sí vemos objetivos que nosotros nos propusimos al inicio y ya vemos resultados. Como le comentaba el otro día a usted mismo, si acuerda hace dos años, cuando un día sábado usted salía a ver algún local abierto, a comer un fin de semana, usted no encontraba ningún lugar abierto, o estoy mal, quizás entre dos años y medio, dos años, que le pongo yo, cuando nosotros iniciamos el proyecto, hicimos el estudio, sin embargo usted ahora un fin de semana tiene bastantes lugares en donde comer, en donde ir a comprar ropa, ir a hacer algunas otras actividades que antes no había. Entonces, más o menos nosotros sí estamos captando que luego del impulso a nivel nacional y promocionando todos los atractivos y posicionando a la marca Girón, hemos logrado hacer que en el Cantón Girón se reactive la economía. Bueno, pero ¿ustedes tienen alguna estadística que justamente se certifique de que a través del proyecto que ustedes lo están desarrollando es justamente lo que se va dando este desarrollo o este cambio de actitud en el ámbito turístico? Sí, nosotros en cada uno de los objetivos que nos planteamos tenemos un estudio que se hizo al inicio para ver si el proyecto a través de la cascada tenía resultados positivos y sí, cuando guste, nosotros le hacemos llegar igualmente todas las estadísticas, todos los estudios que tenemos, por eso es que más bien me baso en estadísticas para poder dar los resultados que nosotros estamos proporcionando y dando a conocer acá a la gente. Claro. Bueno, el siguiente paso usted nos decía que es una segunda fase luego de que concluya ya con la presentación del libro. ¿Cuándo a lo mejor se tiene ya previsto fechas, todo eso? En fechas estamos ya queriendo terminar de cumplir uno de los objetivos que tenemos todavía para terminar ya con el lanzamiento del libro. Igualmente eso daremos próximamente a conocer la fecha ya de presentación del libro y a partir de ahí, pues viendo algunas otras ideas que tenemos en mente, iniciar ahí a la segunda etapa del tratamiento. Bueno, la presentación del libro a causa también de expectativa y es ya mucho tiempo de lo que a lo mejor se retrasa, pues se promociona Imágenes 3D en un libro para nosotros interesante y desconocido a la vez para muchas de las personas, entonces causa de expectativa. Bueno, en este caso del libro no es ningún atraso porque el libro está dentro de uno de los objetivos del proyecto en general en sí, entonces más bien, como le digo, no es un atraso, únicamente estamos esperando ya la fecha de presentación, estamos queriendo cumplir algunos de los objetivos que todavía nos falta y ya daremos a conocer próximamente ya la fecha de presentación. En cuanto a lo que son Imágenes 3D, lo que buscamos en un libro es que se vea algo nuevo, que se vea algo diferente en un libro, que en todo caso, así como el proyecto es pionero en un impulso turístico, el libro también queremos que sea pionero, que tenga la calidad que se merece tener el Cantón Girón en un libro y mediante esto lo conozcan lo maravilloso que es el Cantón Girón a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, hemos visto muchas imágenes, fotografías de muy buena calidad y una muy buena óptica, hemos podido observar y obviamente invitar a los televidentes a que visiten esta página y estos sitios virtuales. ¿Algo más? Bueno, tal vez que nos sigan, que nos continúen siempre siguiendo las redes sociales en las páginas de Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Libro a Través de la Cascada, como Arroba a Través de la Cascada, como Girón-Bajoesey, que también nos sigan en la página web www.atravesdelacascada.com Esa ha sido el objetivo principal, siempre de mostrar las mejores imágenes para que así le conozcan al Cantón Girón, que es un cantón hermoso, que es un cantón maravilloso y que tiene muchísimos lugares por descubrir. Esto ha hecho que mediante cada una de las imágenes, como digo, la gente siga viniendo. Ahora también aprovechamos la oportunidad para que la gente venga, conozca al Cantón Girón como nunca antes. Agradecemos a Verónica Rebo, la directora del proyecto A Través de la Cascada. Una pausa comercial y enseguida estamos de regreso con ustedes. ¡Gracias!